¿Habéis visto la puerta de la cocina? La he cerrado antes de grabar ¡Buenos días! Mirad, mi amigo sigue ahí pero se está curando ya Y me acabo de levantar hoy un poquito más tarde, son ya las... las 10 y es que, chicas, ayer estuve en un evento todo el día y estuve hiper, o sea, llegué a casa súper súper cansada porque el sábado también estuvimos todo el día fuera y madre mía, ayer es que el sábado llegué a casa por la tarde con dolor de cabeza y realmente desde entonces no se me ha quitado porque he ido como aguantando para no tomarme paracetamol pero creo que ya hoy me lo voy a tener que tomar porque el sábado me acosté con dolor de cabeza, me levanté con dolor de cabeza ayer aguanté todo el día con dolor de cabeza intermitente a ratos y hoy me he levantado con dolor de cabeza también y ya creo que mejor me tomo un paracetamol a ver si podemos comenzar el lunes agradablemente así que nada, voy a desayunar, me voy a tomar las vitaminas de ácido fólico el paracetamol y todo así que nada, comenzamos con el lunes bueno, chicas, ya he desayunado y la verdad es que no me he tomado el paracetamol porque como que se me ha relajado bastante el dolor de cabecilla que tenía que era sobre todo así como por aquí atrás y la verdad es que se me ha relajado siento como que todavía está ahí pero ahora mismo no así que mientras pueda aguantar sin el paracetamol, bien y nada, me voy a poner a hacer la cama y recoger un poco porque tengo un montón de ropa encima de la cama sin doblar ni nada y guardar y a continuación me pongo con el vlog de hoy voy a seguir grabando looks con las paletitas In Your Element para el canal que ya me quedan solo dos paletitas por grabar estoy deseando poder, pues eso, subir el vídeo y también tengo pendiente que no sé si, no, no os lo he comentado si, esta mañana os he dicho que he estado, que ayer estuve en un evento y me dieron un montón de cosas así que creo que también quiero grabar como un haul y hablaros un poquito del evento pero lo que mola es el haul porque ahí podéis ver todas las cositas que nos dieron y que más, que más ah, contaros una cosa muy, 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 muy importante ¿vale? muy importante y es que ayer, mientras estaba en el evento estaba sentada así en el filillo del sitio donde estábamos pues así, ¿no? como sentada como, no así, sino como con la pancia hacia afuera sentada en el filillo de, pues eso, donde estaba sentada, ¿no? que era como un silloncito y era justo aquí en la zona baja del vientre por esta zona de aquí justo como por aquí empecé a notar una cosa como así y era como y fue muy evidente porque no fue como no fueron como cosquillitas o sea, eso no fue cosquillitas eso fue como, como les digo como si fueran dos deditos así pip, pip, pip y luego otra vez pip, pip, pip y fue como ay, Dios mío que creo que esta vez sí que sí lo he sentido y ha sido como sentirlo en toda regla así como ay, Dios mío ay, Dios mío así que creo que he sentido por primera vez de verdad realmente al bebé en la semana 16 o sea, 16 jueves viernes, sábado y domingo pues 16 más 4 días ay, qué nervios, ¿verdad? y creo que por la noche volví a sentirlo otra vez por la misma zona pero como un así y ya es como más intenso porque yo os digo que todas las sensaciones que había tenido anteriormente eran como cosquillitas pero es que lo que sentí ayer tanto por la mañana en el evento así sentada como por la noche que estaba tomada en el sofá fue como he sentido una cosa y la he sentido que no es que otras veces también tengo la sensación de sentir algo y a lo mejor me miro y es el filito de la chaqueta que me ha arrozado en la barriguilla y entonces me ha parecido sentir algo pero no era el filito de la chaqueta cosas así pero no es que ayer lo que sentí fue real o sea no había lugar a dudas era más intenso que en otras ocasiones no eran cosquillitas era como y estoy súper polu así que esta semana tengo endocrino en el médico porque en la analítica me salió que tenía el tiroides un pelitinín alto entonces la doctora me mandó el endocrino para pues para saber pues eso para que el endocrino me diga si tengo que tomarme la pastilla del tiroides o no porque ellos son muy estrictos con el tiroides así que probablemente me manden pastillita y que más que más también tengo revisión esta semana con el dentista porque estoy sangrando mucho por las encías por ejemplo me como una manzana y me empieza a sangrar por la parte de adelante me lavo los dientes y sangro y yo utilizo mucho hilo dental sobre todo por las muelas y sangro muchísimo muchísimo para que si me corte la sangre me tengo que enjuagar un poco con enjuague bucal y me ha dado un poquillo así como de miedo y como he leído mucho sobre que las embarazadas suelen sangrar bastante por las encías cuando están embarazadas pues mira para llevar un control y que todo esté bien y que bueno pues si me tienen que mandar algo específico para que no sangren tanto pues también tengo revisión y la semana que viene vamos a ver al bebelito que estoy que me muero de ganas ya por ver a ver cómo está ese bichito ahí dentro de verdad la verdad es que ahora que me paro un poco a pensar ya son cuatro meses de embarazo y realmente o sea cuatro meses ¿vale? pienso así un poco con perspectiva y digo han pasado muy lento pero también muy rápido muy lento por el tema de los miedos que he pasado que ya cada vez sí que es verdad que tengo menos miedos porque como empiezo a sentir cositas eso me tranquiliza entonces es como que me relajo un poco más y ya siempre intento pensar en Nuria no te amargues porque imagínate que todo acaba bien y has estado amargada inútilmente así que si algo pasara pues entonces cuando ya pase pues entonces si quieres te amargas lloras y te preocupas y haces lo que quieras pero mientras tanto no tiene sentido así que la verdad es que estoy controlando bastante bien como los miedos y últimamente llevo un par de semanas muy tranquila no os voy a negar que pasan por mi cabeza miedos pero sí que es verdad que tal como pasan los desecho y estoy muy tranquila estoy pues eso siempre me tumbo en la cama a ver si siento algo si no siento nada pues bueno pues no pasa nada porque veo vídeos de otras chicas que incluso hasta la semana 20-25 no han sentido nada del bebé así que yo estoy en la semana 16 ahora así que me lo estoy tomando muy tranquilamente y eso y rápido porque pues eso han pasado rapidísimo cuatro meses es como decir Nuria estás ya en cuatro meses vale es que ya mismo estás casi en la mitad del embarazo y volverá a pasar este mismo tiempo que se te ha pasado tan rápido y ya estará el bebé aquí o sea Dios mío Dios mío Dios mío es increíble la verdad muy guay muy guay bueno y por cierto ya que estoy aquí contándoos un poco mis sensaciones y mis experiencias y tal como os decía antes ayer estuve en un evento y la verdad es que me vine del evento no solo cargada de cosas chulas para y nuevas para probar sino también me vine cargada de un montón de cariño o sea las chicas que me conocían por los blogs o por las redes sociales que sabían que estaba embarazada me dieron tanto cariño en el evento o sea me sentí tan cuidada tan mimada tan no sé no sé no sé en especial también tengo que mandarle un beso muy grande con mucha idea arroba con mucha idea porque era una chica preciosa pero no preciosa por fuera simplemente sino también por dentro o sea esa chica cuando me vio me dio un abrazo que me hizo sentir cariño de verdad o sea no era un abrazo por saludar era un abrazo de cariño y eso la verdad es que es lo que más me destacó del día de ayer ese cariño que me hiciste las chicas llegar que estaban allí o sea me sentí hey kitty boo también me abrazó muchísimo había otra chica que organizaba el evento que tenía un nombre muy complicado y ahora mismo no me acuerdo lo siento muchísimo guapa eras preciosa pero no me acuerdo de tu nombre y también me hizo sentir muchísimo cariño no sé yo es que grabo vídeos y estoy aquí en casa pues con Paco con los perrillos y lo hago y os cuento que es lo que hago pero para mí es normal y cuando llegan este tipo de situaciones voy a cerrar la ventana porque hace un poco de viento y cuando llegan a este tipo de situaciones en el que me encuentro que hay gente que me quiere muchísimo y me lo hace sentir y veo que es un cariño tan puro y tan maravilloso que es como no soy consciente realmente de lo que hago para mí es que esto es como increíble no sé no sé fue un día increíble y la verdad es que me encantó me encantó me encantó llegar a casa con todas esas sensaciones además estoy así como un poquito tiernita y serán las hormonas y no sé ayer tenía pues es una sensación de como de plenitud en cuanto a cariño recibí y y fue increíble no sé es que de verdad cuando se trata de daros las gracias por todo lo que me hacéis llegar de amor y de cariño siempre me siento como que me quedo corta porque no sé no sé cómo expresaros realmente cómo me siento por dentro bueno no me pongo más sentimental ni me enrollo más porque porque nos va a salir la lagrimita y no queremos señoras no queremos así que vamos a continuar con el lunes que tengo que hacer la cama por favor bueno chicas pues ya estoy preparando la comida pero se me había olvidado la cámara arriba así que he tenido que subir a por ella y ayer cuando Paco fue a recogerme al evento se le olvidó echar la la cancelita que tenemos abajo para que los perros no suban por las escaleras y no se vayan al estudio que cuando están solos ya sabéis que se portan malo y rompen cosas bueno pues ayer por la mañana me estuve maquillando y tenía la esponjita esta pequeñita la blender esta pequeñita del primer para el corrector la estuve usando y se me cayó el suelo entonces vi que se me cayó pero como ya sabéis esta pancita gorda pues digo bueno ahora cuando termine de maquillarme la cojo y como iba con prisas se me olvidó bueno pues a Paco se le olvidó cerrar la mesa y me encontré la blender hecha mixtos o sea os la voy a enseñar porque estaba super babeada cuando llegamos a casa y casi rotita mirad 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 los dientecillos ahí por favor mirad toda llena ahí de pelo sucia babeada mirad así que nada me la han roto para la basurita y en el almuerzo tenemos ah que por cierto es que no recuerdo si os lo dije el viernes yo os digo es que estoy super despistada me compré un libro nuevo de la Thermomix en la ZNA cuando estuvimos en el en allí en la cañada y me he comprado este libro nuevo que está chulísimo como en casa y es de los finitos no es gordo gordo me ha costado carillo 30 pavos pero es que había tantas recetas de cuchareteo con arroz y también de pollo que la verdad no me pude resistir y el Paco lo estuvo viendo también y le gustó mucho así que me lo he comprado y ya hoy estoy haciendo una recetita para el mediodía de este libro así que nada os voy a dejar la receta la cocina huele súper súper bien y hoy comemos garbanzos con arroz mirad esta es la receta garbanzos con arroz así como en una sopita o una especie de estofadito y esta es la receta es hiper fácil garbanzos con arroz y es súper súper fácil y huele que alimenta es una receta facilitada por la señora Carmen Aranda y bueno ya os dejo aquí como los tiempos nada se prepara en 15 minutos en total consume la preparación de la receta 35 minutos de dificultad baja salen 6 raciones y estas son bueno pues las calorías las proteínas los hidratos las grasas el colesterol y la fibra que buena pinta tengo un huesecito peludo ¿quién quiere un hueso peludo? ¿quién quiere un hueso peludo? el Romy hola mi amor huesecino peludo es su hueso es su hueso es su hueso está muy bueno este hueso este hueso chicas me lo compró mi mamá en tienda animal y es de plástico super duro a ver Romero vamos a enseñar solo a la niña es un hueso super duro y por lo visto ese hueso no sé si es que lo habrán hecho con huesos de verdad porque se supone que tiene como como sabor a ternera y tiene que saber a ternera porque Romero se vuelve loco con ese hueso o sea es su hueso favorito y es un hueso hiper duro o sea de plástico super duro pero le encanta bueno chicas pues estoy aquí en el sofá que acabamos de almorzar y mirad a quien tengo otra vez encima no queréis comerlo y adorarlo muchísimo mirad su patinilla y está roncando vale así que el bebé cuando nazca pues se sentirá hiper a gusto con los ronquidos de Romero mediales es increíble a Tyrion sí que me lo acerco y no ni me huele ni nada o sea el Tyrion su único objetivo es meterse dentro de mi bata por algún roeco o eco de por aquí o alguna cosa pero Romeo mirad segunda vez misma postura su cabecita echada justo donde se supone que estará el bebé porque mirad mi ombligo está ahí abajo ¿veis? y justo por esa por esa zona donde está su cabecita es donde se encuentra ahora el bebé y mirad como está de verdad esto es muy fuerte muy fuerte pero tenemos que levantarnos ya gordo que nos vamos a ir arriba a ver si grabo que no he grabado el look de hoy con la paletita es que no he tenido ganas la verdad no sé si finalmente grabaré hoy look mirad que cara aplastada mirad que carita dios es que esto es muy fuerte es que yo muero de amor es que no sé si lo entenderéis pero es que es mi bollo sobre mi otro bollo dios mío bueno chicos finalmente no voy a hacer hoy maquillaje porque al final que se me había olvidado que tenía que tener una lavadora y son las tres y media y porque tiene una reunión a las cuatro si me pongo a maquillarme ahora para las cuatro así cuando termine cuatro y cuarto él estará hablando entonces no podré grabar y a las cinco me tengo o sea a las cuatro y media o así me tengo que ir al yoga así que hoy como que creo que no voy a grabar así que voy a aprovechar este ratito para terminar de editar el vídeo que tengo que subir esta noche ay que me hago acabo de subir las escaleras y y eso que voy a aprovechar este ratito termino de editar y así cuando vuelva vamos a Mercadona que no tenemos frutita y y ya pues esta tarde la tengo más tranquila ya sé que está editado el vídeo a ver si puedo editar otro y llevar un poquito el trabajo adelantado bueno chicas me estoy arreglando me estoy peinando más bien un poco para ir al yoga me he vestido me he puesto esta sudadera y me acabo de dar cuenta de que hola hola que haces te dale la pan sí así que nada y estos pantalones que tengo ya que cambiar el armario y me lo he encontrado en la caja de de la ropa de invierno y digo oh pues son fantásticos para hacer yoga porque me permiten máxima amplitud así que nada me voy a lavar los dientes y hoy sí que sí creo que me voy en el coche porque básicamente voy bastante tardecito sí hoy voy en el coche decidido bueno chicas pues como os he dicho me he venido hoy en coche acabo de aparcar mirad la pancetilla no se nota mucho así y bueno pues me sobran todavía faltan unos minutitos para entrar porque en coche es extremadamente rápido o sea he salido creo que hay 48 y son y 52 o sea y ya estoy aquí en coche es súper rápido pero andando es más lento y bueno aprovecho para deciros que es que me duele un montón el huesecito del coces llevo todo el fin de como quien dice sentada porque el sábado entre que íbamos a ronda una hora y pico en el coche íbamos de almuerzo y sentada bueno pues para almorzar siempre se está charlando se está sentado sobre mesa sentado luego fuimos a una cafetería para tomar el café pues sentados también tal cual y luego vuelta a ronda otra horita y poco sentado o sea tengo un dolor en el coces y ayer fue casi prácticamente todo el día sentada también así que me siento el coces calcinado como quien dice pero bueno a ver si hoy en el yoga me estiro un poco y sobre todo la zona lumbar y de la cintura por detrás de la espalda noto que la tengo resentida de estar sentada así que que eso necesitaba hoy venir al yoga y necesitaba venir andando e irme andando pero realmente es que se me ha echado el tiempecillo encima y bueno si es que hace hoy un montón de viento y probablemente luego a las seis y pico cuando salga porque suelo salir sobre las seis y veinte una cosa así suele hacer fresqui ya así que imaginaros fresqui y viento y ya si seguro que es todavía más de noche creo que he hecho bien entrarme el coche así que guay hola mi gordo hola mis gordos peludos está metiéndole bueno a su madre hola amor hola ¿qué pasa? ¿qué pasa? y eso castillo esto castillo mucho de menos a su mamá fm cantera no ha corrido ¿qué? se acabó de terminar el patio muy bien chicas que eso que hemos ido a mercadona porque nos faltaba fruta y como he llegado con tanta hambre del yoga pues me apetecía esta noche pizza y entonces el otro día viendo los coquetitos vi que habían comprado en mercadona la nueva masa para pizza fresca que tiene espelta quinoa roja amapola salvado y chía y mira la he comprado para hacerla esta noche vienen dos y no me acuerdo cuánto costaba pero tiene una pintaza esto increíble señoras y son las 7 y media de la tarde estoy muerta de hambre cuando he llegado me he comido como dos bizcochitos de estos que se utilizan para hacer el el tiramisú pues me he comido dos bizcochitos de esos y un vaso de agua de coco y es que ha hecho muerta de hambre y creo que voy a comer algunos frutos secos estoy muerta de hambre así que mientras recojo lo que hemos comprado voy a ver los coquetes un poco y Paco ha subido a correr así que necesito que esté la cena hecha ya mirad mis peludes esos peludes mirad 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 que sueño uy que sueñetito de amor ya estoy moviendo los aciquitos al final no quiero abusar tampoco de los frutos secos y me he acordado de las zanahorias así que me voy a comer una zanahoria la he lavado muy bien y le he dejado la piel porque es maravillosa para ir al baño ya sabéis que las embarazadas tenemos problemitas para ir al baño yo todavía no algún día en concreto sí que he tenido algún problemita pero yo estoy huyendo religiosamente a mi baño todos los días bueno chicas he guardado la compra y como FM Cantero está corriendo y nos bañamos nos duchamos juntos pues he aprovechado mientras él termina para empezar a hacer la pizza y quería enseñaros cómo es la masa porque no sé me ha llamado mucho la atención yo alguna vez le he hecho la masa de pizza en Thermomix así que si la hago otra vez pues le echaré semillitas y no sé mirad que guay mirad veis que montón de semillitas tiene es que le estaba echando el tomate digo ahí le voy a enseñar a las chicas como es la masa porque trae un montón de semillitas no sé tiene muy buena pinta y ya de por sí viene muy finita yo de todos modos la he extendido un poco con el rodillo porque viene enrollada y estaba así un poco por los bordes gordita pero viene súper finita así que nada voy a echarle cositas a mí me encanta echarle pimiento cebolla así cortada muy finita en aritos atún aceitunas y bueno le rayo tomate así en rodajas le rayo quesito orégano y al horno bueno chicas acabo de salir de la ducha y uy me ha quedado bien quería abrir la ventana no podía y bueno quería enseñaros qué es lo que me estoy echando en las piernas que yo en cuando empieza ya el frío me pican horrores pero horrores me estoy echando ahora aloe vera de la farmacia que es puro pero no me termina de convencer porque bueno llega aquí un montón de cosas pero bueno es bastante bueno se absorbe muy rápido y hidrata bastante bien y luego en la pancita me estoy echando este aceite anti estrías para embarazadas de veleda que tiene ayuda a evitar las estrías y alisar la piel mejorando su elasticidad y suavidad masajea regularmente de dos a tres veces al día yo solo me he hecho por la noche ¿vale? porque ahora en la ducha me he hecho un esfoliante de alba que tengo desde que trabajaba en vita que es este de aquí es este esfoliante que está mojado perdonadme es este de aquí que es un esfoliante que tiene como una especie o sea el gránulo es como manteca dura una cosa así ¿no? entonces tú notas que conforme te vas masajeando se va deshaciendo la manteca y se queda pegada a la piel y es como una esfoliación de hidratación intensa una cosa así ¿no? y entonces me gusta mucho porque cuando estoy terminando la ducha me esfolio la barriguita y el pecho y se me queda como una capa de aceite o manteca adherido a la piel y aunque me enjuague pues se queda así como como una capita ¿no? de aceite o manteca yo diría como manteca ¿no? se queda como la piel pues eso con una capita de mantequita y luego cuando me seco y tal sigo notando esa hidratación y aparte me suelo echar un poquito más de esto y yo cuando me levanto por las mañanas sigo teniendo esa capita de hidratación la noto perfectamente y casi que me aguanta durante todo el día porque yo soy muy mala para estar echándome crema constantemente entonces esta fórmula me está yendo muy bien y en la cara estoy notando sobre todo cuando ya me desmaquillo por la noche me ducho y demás sobre todo por esta zona de aquí la piel como no sé como irritada como reseca ¿no? como un poco escamada y me estoy echando esta cremita de Emma Harder que es para antiedad pero que bueno la tenía ahí y la estoy gastando y me va súper bien de hidratación porque no es demasiado untuosa me da la hidratación que necesita mi piel y no tengo esa sensación grasienta en la cara ni nada porque se absorbe pero yo estoy notando la piel hidratadita y no sé me gusta mucho así que y me queda poquita que cuando la termine pues seguiré con esta porque esto tengo o sea tengo proposición de acabar esta también que son las dos que tengo ahora mismo abierta y ayer en el evento me dieron un montón de cremas así que pues tengo ya cremas para dar y regalar y bueno pues esto es un poco lo que me estoy aplicando en el cuerpo ahora con el embarazo y nada he abierto la puerta del cuarto de baño señoras y me ha venido un olor a pizza súper bueno porque ya la he metido en el horno antes de subir para ducharme y madre mía como huele bueno chicas son las 9 y 5 y ya tengo la pizza en la mesa mirad que buena pinta bueno ha salido así como un poco más morenita pero es que me daba miedo que la masa como es no es de estas precocinadas está cruda que se quedara cruda así que la he dejado un pelín más y yo creo que está perfecta así que nada me he puesto en la bueno me he puesto en la tele vaya para los dos el programa de de Bertin el de mi casa en la tuya o algo así y porque nosotros lo vemos por la aplicación mi tele en el en el o sea con el internet y tal así que espero que a Paco le apetezca verlo porque a mi si me apetece verlo y hoy viene el Sarda y y el Boris y Zagirre así que no sé me apetece un montón anoche vimos a Boris y Zagirre que la verdad me me gustó conocerlo un poco más y esta noche pues nada a ver si le apetece ¿qué quieres ver cariño? Albertín venga vale ¿te gusta? sí vale bueno pues vamos a cenar que estoy muertesísima de hambre bueno chicas pues ya estamos en el dormitorio y eso que nos vamos a dormir que espero que hayáis pasado un día maravilloso conmigo que creo que hoy el vlog ha quedado bastante larguito porque me he enrollado bastante y nada más que os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana con otro vlog y espero que un poquito más y un poquito mejor chao un poquito más que nos vemos que nos vemos Gracias.